Y no se pierda en esta jugada, la combinación entre Aguilera y Kiko, la maestría del jugador jerezano le pone el balón en bandeja Aguilera para que este supere a Moisés y consiga el definitivo 2 a 0. Minuto 46 de la segunda parte, exactamente el mismo minuto que la semana pasada en Córdoba. El lateral rojiblanco dispuso de una ocasión muy similar, entonces no acertó, esta vez sí en el Vicente Calderón. Aguilera transformaba ese tanto ya de la tranquilidad definitiva para el conjunto local.